Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en este episodio analizamos fuertes desafíos de seguridad que periodistas ecuatorianos enfrentan en el país debido a una profunda crisis de seguridad, incluyendo la toma de un canal de televisión en Guayaquil por 13 encapuchados armados que asaltaron sus estudios y amenazaron a sus trabajadores. Ecuador, que atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, debe implementar protocolos que garanticen el libre ejercicio del periodismo. Antoni Belchick comparte esta entrevista en Conversando con la Voz de América con Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y se abordan las consecuencias del crimen organizado en la seguridad de los periodistas. De lo que ocurrió en Ecuador cuando entraron grupos armados a un canal de televisión, ¿una primera valoración de lo que ocurrió? Bueno, realmente ha sido un hecho inaudito, que pudo haber tenido consecuencias trágicas. Evidentemente ha sido una acción que buscó, por un lado, enviarle un mensaje al nuevo gobierno de que no van a aceptar los límites que éste está planteando, límites que por otra parte son absolutamente razonables y que hacen a la institucionalidad y al orden que debe imperar una democracia. Pero además lo que buscó es generar temor en la población, terror si se quiere, porque no fue casual que se haya buscado una incursión en el medio de un programa de televisión mientras éste estaba saliendo al aire, con lo cual todo el país lo pudo seguir en vivo durante varios minutos hasta que se cortó la emisión, pero incluso siguió el sonido por un tiempo más, y siguió a través de internet. Es una de las acciones típicas del narcotráfico en el mundo, buscar la mayor difusión de sus acciones, buscar con una amenaza transmitir el mayor temor posible al conjunto de la sociedad, y creemos que ante esto hace falta, bueno, por un lado, un trabajo periodístico que disponga de todas las garantías que el gobierno tiene que transmitir a través de la puesta en marcha del mecanismo de protección, pero también por parte de las propias empresas, de buscar reforzar sus sistemas de guardias internos, de sistemas propios, y de los propios periodistas también de adoptar una serie de protocolos que sabemos que en Ecuador ya se están poniendo en vigencia, pero tal vez haya que reforzarlos, desde la SIP esto nos preocupa, venimos trabajando en un programa de redacciones más seguras, que está trabajando en México, en Centroamérica, también en Ecuador, y próximamente seguramente en Argentina, donde también el narcotráfico se va extendiendo, ¿no? Esta es una multinacional que va trabajando transversalmente en el continente, que se va corriendo de un país al otro, con lo cual también hace falta una coordinación de los estados para evitar que este mecanismo se pueda seguir prolongando en el tiempo, ¿no? ¿Se debe entender ese ataque como un ataque a la libertad de prensa o es una forma, a través de la prensa o de un medio de difusión donde mucha gente lo puede estar viendo, para mandar ese mensaje de cuidado, que estamos nosotros aquí, cuidado con lo que hace el gobierno, y ese mensaje amenazante a la población? Yo creo que ambas cosas. Sin duda que lo que se busca es transmitir temor a la población, pero también, y primero que nada, a los propios periodistas que han vivido una situación de extrema tensión, que no sabían cómo iban a reaccionar ese grupo de inadaptados, de criminales que estaban allí con sus armas, donde dispararon proyectiles dentro del propio estudio, hirieron a una persona. Bueno, realmente fue una situación muy, muy tensa, y esto también significa un llamado de atención para otros periodistas que investiguen, que denuncien, que están haciendo su trabajo como corresponde y que el narcotráfico no quiere que así ocurra, ¿no? Es decir, hay muchos periodistas que están denunciando el accionar de las bandas, de las 22 bandas y otras más que el gobierno está detectando, el nuevo gobierno está detectando en Ecuador, pero también las conexiones con sectores políticos, con sectores policiales, con sectores penitenciarios, como ha quedado demostrado con la fuga, por ejemplo, de José Adolfo Macías, alias Fito, que fue el comienzo de esta escalada de violencia y terror. Usted ha mencionado que desde las SIP se están llevando a cabo una especie como de protocolo en México, también en Argentina, en Centroamérica, y que ese tipo de protocolos también lo quieren implementar en Ecuador. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de protocolos se está...? Bueno, son una serie de recomendaciones fruto de la experiencia en aquellos países que ya han pasado o que están atravesando desde hace tiempo la violencia del narcotráfico, de cómo trabajar, cómo informar incluso, porque evidentemente, más allá de que esto ha sido público y ha sido transmitido a todo el país en vivo y en directo, evidentemente muchas veces el periodista se queda ante la duda qué tengo que hacer, tengo que informar y con eso darle más difusión al hecho, o tengo que ocultarlo, o tengo que informarlo de determinada forma que no permita o que no transmita ese miedo al conjunto de la sociedad. Bueno, son debates que se están dando, que se están dando hoy en la Argentina, por ejemplo, donde en estos días una banda de narcotraficantes ha amenazado nuevamente al gobernador que acaba de asumir, este ha tenido que trasladar a su familia a otra ciudad porque también recibían amenazas a su mujer y sus hijos. Bueno, son acciones que evidentemente lo que buscan es eso, ¿no? Ayer, por ejemplo, había una serie de informaciones que terminaron siendo falsas en Ecuador, y eso también es una señal clara para el periodismo de extremar la forma en que se chequea esa información y también por parte de la ciudadanía de informarse en fuentes confiables, de no seguir lo que se está reproduciendo en redes sociales, muchas veces sin ningún tipo de fundamento, porque lo que buscan estas bandas es darle la mayor repercusión posible a todo su accionar, aun cuando esto sea falso. Desde la SIP entiendo que lo que defienden es que los periodistas puedan explicar la realidad, ¿no?, de lo que se vive en el país. Exacto. Sí, sí, no silenciarla, pero sí también ver cuál es el efecto que tiene cada información y tratar de reflejarlo del mejor modo posible para alertar a la ciudadanía, pero también darle herramientas para defenderse y para afrontar esta situación. Yo creo que en este caso, por ejemplo, el pueblo ecuatoriano debería dar un mensaje claro también al narcotráfico de que no está dispuesto a rendirse, de que está dispuesto a avalar la institucionalidad, no avalar eventuales violaciones de derechos humanos, pero sí trabajar duramente para combatir al narcotráfico y también para respaldar a la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas y medios. ¿Eso pasa porque organizaciones como la SIP y otro tipo de movimientos hagan presión a las autoridades y también porque las mismas instituciones, el gobierno, las administraciones, también ofrezcan garantías a la prensa? Sí, claro. Los gobiernos tienen que dar garantías a la prensa. No tienen que jugar, como ha ocurrido muchas veces con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, por ejemplo, de confrontar permanentemente contra el periodismo, descalificarlo, estigmatizarlo. Sin duda puede haber periodistas, colegas que pueden estar haciendo acciones indebidas o no suficientemente chequeadas, pero la generalización, la estigmatización a todo el conjunto del periodismo lo que hace es alentar más violencia, más impunidad y en momentos donde justamente los gobiernos tienen que trabajar en contra de la impunidad, en contra de la violencia y a favor de la libertad de prensa. Y ya por último, ¿se puede esperar una escalada mayor de violencia y de ataques a los periodistas, a la prensa en Ecuador si no se ponen esas bases? Yo creo que el gobierno está decidido a avanzar en controlar a las bandas, cosa que no venía ocurriendo en la gestión anterior, pero también es cierto que Ecuador ha venido en un increyendo de la violencia. El año pasado asesinaron a un candidato a presidente de la República que también había sido periodista. Y bueno, ha habido amenazas, ha habido bombas explosivos enviados en pendrive a redacciones. Es decir, hay una serie de antecedentes que hacen temer de que esto pueda continuar. Entonces hace falta una firme decisión del gobierno de trabajar en contra de la violencia y de ponerse codo a codo con medios y periodistas y organizaciones de periodistas para trabajar por la seguridad en el desarrollo de la profesión. Era Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, en esta entrevista de Anthony Belsi analizando los efectos de la violencia narco-delictiva sobre los periodistas que documentan y relatan la crisis de seguridad en Ecuador. Estimada audiencia, gracias una vez más por acompañarnos a bordo de nuestro podcast. Les recuerdo que de lunes a viernes encontrarán nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.